no 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 pero lo del pg de la vergüenza el error que para allá es un aplauso al cobrador coño demostró que un líder sin un peso sin candidato sin afiche sacó casi 2% hace una semana y pico que se metió de candidato miguel valga cuadra pg de cero punto y aún así está hablando viendo ya en el camino como te fue hablando disparate estamos creciendo que viva que viva la maldita madre de 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 esa vaina corriendo lo cual toda la gente y en la junta tiene que tener que 300 millones de pesos al pg de todos los meses tú eres loco no le den un peso a miguel valga que se vaya de ahí que lo mandamos por la tercera cuerda para que usted vea que dije que el hacho que que se yo que donde está el hacho ahora lo que para allá si se queda ahí oye vas un candidatazo para el 28 pero como yo sé que el hija se van a matar ahorita que los votos son míos mentira que son tuyos yo soy nacionalista de tu mentira yo soy más mapo haitiano tú eres que sabe esto que yo soy esto yo te vi con chido tú lo verás eso eso es clíbalo porque los patriotas nos pueden durar dos meses juntos se matan desde la independencia los patriotas no pueden durar meses juntos si usted quiere ver gente matándose por dos patriotas junto a usted vea que han terminado matándose todito duarte con santana sánchez con dual como santana lili con luperón termina matándose siempre así balaguer y trujillo grande que los patriotas con el de patrón para que usted vea pero con que para allá hay que felicitarlo el omar fernández y félix bautista son los tres grandes ganadores de este proceso el perdedor número uno el pg de el perdedor número 2 el pelé de señores 400 mil votos guau hasta hasta ahí llegó el pelé de tanterrabo el pelé de deben